De la tirada inocente Tú jugabas con Clemente, y yo te cogí pilla Ya te tengo vista y te cogí, jugando en el palito de jí Ahora no me vengas a decir, que eso cuento porque yo te vi Ya te tengo vista y te cogí, jugando en el palito de jí Ahora no me vengas a decir, que eso cuento porque yo te vi ¿Quién te mira esa carita, de no matar una mosca? ¿Quién te mira esa carita, de no matar una mosca? Mete la mano y le esconde, y después pasas de tonta Mete la mano y le esconde, y después pasas de tonta Ya te tengo vista y te cogí, jugando en el palito de jí Ahora no me vengas a decir, que eso cuento porque yo te vi Ya te tengo vista y te cogí, jugando en el palito de jí Ahora no me vengas a decir, que eso cuento porque yo te vi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!